¡Qué orgullosa! ¡Qué orgullosa! ¡Qué orgullosa! ¡Ay no! ¿Puedes hacer más fotos? ¡Hasta dos! ¡Echalo! ¡Dale! 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 Si vas a bañar, llévate esta foto, que van a flipar! ¡Y! ¡Buen tiempo esto, eh! ¡Buerda! ¡Fue para febrero! ¡Fue para febrero! ¡Fue para febrero! ¡Fue para febrero! ¡Aquiti! ¡Fue de quethome! ¡Fue para febrero! ¡ines! Les hacemos eso! Que Juvenilari, te quito lo mejor del mundo! Sale esta noche. Comprate unas cheves y ponen hasta... Rs Rob... ¡Rります! Vamos al ratito, le vamos a ver. Gracias.